Vida, dame vida, dame un poco de la magia de nuestro amor señal. Les cuento muchachos que aquí, digamos como las reuniones familiares se les llama fiesta en salón comunal. Es como un salón efectivamente comunal donde se reúnen todos. Y en la época de colegio, un gran amigo mío, llamado Manuel Lora, me dijo que la próxima vez que los viera a ustedes, le dedicaran, o sea que ustedes son sus ídolos. Para que le manden un saludo a Manuel. ¡Manuel! ¡Un abrazo! Te queremos hermano, gracias. Porque además en esas fiestas de salón comunal sonaba su música y él conquistaba a todas las chicas. ¡Ah! ¡Sí era! ¿Por qué la hicimos? ¡Exacto! ¡Ah, era para eso! Para eso mismo era. Para que la gente conquiste. ¡Que se enamore!